Hola, mi nombre es Ander Martínez, tengo 30 años y soy de Venezuela, pero hace 5 años estoy acá en Perú. Llegar a un país nuevo implica muchas cosas que hay que aprender, nuevas, y para mí fue la música. Me di cuenta que si quería hacer música acá en el país, tenía que dedicarle tiempo a los géneros, estudiarlos, aprender. Por coincidencia de la vida, tuve la oportunidad de conocer a una persona que hasta el sol de hoy trabajamos y fue quien enseñó el género, cómo tenía que hablar, cómo tenía que expresarme. Y uno cuando canta en el escenario, normalmente es un show de una hora que lo contratan, no está una hora cantando, tienes que también animar, meterle su vacilón al... Esa voz también acá la aprendí en Perú, la parte del showman. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame. A ver, no es fácil interactuar con el público, porque tú puedes cantar muy bonito, pero si el público no te aplaude... Claro, lo tienes que conectar. Claro, si tú no te conectas con el público, interactuar con el público... De acuerdo, 100%. No, no haces nada. ¿Y cómo aprendiste eso? Acá, poco a poco, en cada escenario. Bueno, hoy por hoy yo me considero un buen showman. Para ser showman tienes que tener características, por ejemplo, ser carismático, motivador, tener como que ese toque de ser líder, porque al momento que tú estás en el escenario tú eres el líder. El público te va a seguir. Lo que tú hagas depende de cómo lo hagas también. Tienes que usar palabras adecuadas, ver el momento, ser detallista, ser muy... O sea, tener mucha visión. Mi sueño siento que esta noche lo estoy logrando, porque la verdad no me imaginé nunca que iba a estar acá en La Voz Perú. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Yo salgo al escenario a triunfar. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Por el todo o nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cumbia! 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 ¡Ah, me gusta, me gusta, me gusta! Siento un dolor en mi corazón, la llama de amor se ha apagado. Es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón, me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor, no más mentiras ni hipocresías. ¡Cumbia! Vete de mi lado y no quiero saber más nada de ti. Déjame vivir en paz, no, no insistas más. Vete de mi lado y no quiero saber más nada de ti. Déjame vivir en paz, no, no insistas más. Vete de mi lado y no quiero saber más nada de ti. Déjame vivir en paz, no insistas más. Vete de mi lado y no quiero saber más nada de ti. Vete de mi lado y no quiero saber más nada de ti. Déjame vivir en paz, no, no insistas más. ¡Ay! Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ender Martínez. Ender. Correcto. ¿De dónde vienes, Ender? De Venezuela. Ender, querido, tienes una voz muy linda, pero permíteme decirte que hoy has tenido una falla para mí terrible. Frente a estos maestros de la cumbia, aquí tienes al rey de la cumbia y a la ministra de la cumbia. Entonces, esa parte alta, el vete de mi lado, ese ha sido tu error. Demasiado alto. Vas, vete. Vas, vete. Así estás, ahorcándote, amor. Eso ha evitado que demos la vuelta por ti. Acá estamos esperando a la mejor voz del Perú. No sabemos si está por venir o la tenemos ya en nuestro equipo, no lo sabemos. Pero queremos que todo sea perfecto. Y esa ha sido tu única falla, la única. Y espero que lo tomes de elección y que no te vuelva a ocurrir. Gracias. Nunca, nunca tantes con tu garganta al tope. Nunca lo hagas. Porque eso malogra tus cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son manejadas por el aire. Pero una vez que eso se malogra, se distiende o le sale un nódulo, la malograste para siempre. Eso no se repara nunca. Y cuanto más las gastas, obviamente, menos dinero vas a recibir. Porque hay que guardar esto. Mi abuelita decía, hay que guardar pampa mayo. Yo, bueno, yo guardo pampa mayo, junio, julio, octubre, octubre, noviembre, diciembre. Para todos los meses guardo yo. Así que haz lo tuyo, papá. Cuídate mucho, se agaranta. Cantas muy bonito. Si Dios permite que estemos por aquí nuevamente, en este pasillo del terror, de la voz, regresa, por favor. Regresa al programa. Gracias, Sender. Vamos a hacerlo un poquito más suave. Vete de mi lado. No, mi amor, no es más suave. Lo voy a enseñar. Una tonalidad bajo puede ser, necesitar, no te complico. Vete, vete. Vete de mi lado. Comienza a mejorar. Comienza a mejorar. No necesitas más. Acaba de pasar Ender y le acabo de decir cuál ha sido el problema por el cual no hemos podido voltear. Aquí todos estábamos ya casi listos y él, la parte aguda se ha ido demasiado arriba y lo sentíamos como el ahorcado. Por eso es que hice que lo cantara media tonalidad bajo, le hice comprobar cómo era el sonido ideal. Y luego le daba un abrazo fuerte para que él pueda irse tranquilo. Pero todo eso vienen los chicos a aprenderlo aquí.